100 mil dólares fue el regalo de cumpleaños que Jenny Rivera le dio a su hermano Juan Rivera en el tiempo en el que él le estaba yendo de maravilla en su carrera musical. Pero esta lanita no solo se le habría dado a él, sino también al resto de sus hermanos para que arrancaran con sus propios negocios. Toda esta bronca entre la dinastía Rivera ha ocasionado que muchos se especule sobre las respectivas fortunas que tienen cada uno de sus integrantes. Pero sin duda, quienes han llevado la peor parte son Ross y Juan. Y de este último se tienen muchas dudas debido a su pasado delictivo por el cual estuvo un tiempo en prisión. Pero esto no es todo, pues en la reciente conferencia de prensa que dio el hermano menor de la viva de la banda reveló la cantidad de dinero que ganaba como empleado de las empresas de la famosa, las cuales estaban a cargo de su hermana Rosy, algo que hizo crecer aún más las dudas sobre su patrimonio, pues la cantidad de su sueldo era realmente baja. Como dice el viejo refrán, el pez muere por su propia boca. Y fue así que Juan aseguró que cuando entró a chambear en JRE, ganaba un salario de apenas 682 dólares quincenales. Y de acuerdo al portal Opinion, también explicó cuáles eran sus funciones de aquí. Mi puesto era de plomero, chofer, sacaba discos, administrar, etc. Como era muy poco dinero, llegamos a un acuerdo que yo cobraría un porcentaje de todo lo que yo creara. Y con el tiempo, su sueldo fijo llegó a ser de 1.800 dólares, según la versión del también cantante. Es por esto que el propio Juan se vio en la necesidad de aclarar de dónde ha obtenido su patrimonio, pues no olvidemos que sitios como Celebrity Network publicaron que él posee una fortuna de 10 millones de dólares. Y ante esto, el tío de chiquis aseguró que nunca ha tenido esta cantidad en su cuenta, aunque sí que tiene sus propiedades, las cuales ha conseguido trabajando con su licencia de bienes raíces, pues la lana que en su momento le dio su hermana Jenny la invirtió en una propiedad. Con el paso del tiempo, este hombre habría continuando invirtiendo en dicho negocio, pero a punta de préstamos. De hecho, en la rueda de prensa quiso mostrar los documentos que acreditaban dichas transacciones, dejando claro que él, en JRE, solo ganó lo que le correspondía por su trabajo como un empleado más. Por otro lado, cabe resaltar que a pesar de ser visto como la oveja negra, el hermanito de la mariposa de barrio también quiso seguir los pasos de la cantante. Y a sus cortos 16 años, inició una carrera musical cuando lanzó su primer álbum llamado El Atistador. Es así que a lo largo de su vida, él ha logrado lanzar 18 producciones discográficas. ¡Ándale! Pues para los que no sabían, este hombre también canta como su hermana. La neta es que el tío de chiquis no tuvo tanto éxito en su carrera como Jenny y Lupillo, pero a pesar de esto, sus ganancias sí ha obtenido, pues son varias canciones las que ha sacado. Y de todas maneras, a lo largo de este tiempo, han representado una buena lana. O al menos, eso es lo que nos hace creer el acomodado estilo de vida que lleva junto a su esposa Brenda y sus tres hijos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Juan Rivera es honesto con su versión? ¿Será que todo lo que ha obtenido ha sido gracias a su trabajo? Te leemos en los comentarios. No olvides seguirnos en Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Recuerda que somos EYAY Online.